Vito, me han jodido bien. Creo que necesito un médico. Vale, vamos a llevarte al récord. El pecho, ¿cuándo respiro? Creo que tengo rotas algunas costillas. Tranquilo, el greco te va a curar. Sí, claro. Joder, cada vez que toso es como si me apuñalaran en el pecho. Ponte cómodo. Cuanto más te quejes, peor te sentirás. Oye, Vito, gracias por venir a por mí y por estar a punto de morir. Eh, somos socios, ¿vale? Como siempre. Recuéstate antes de que me manches los pantalones de sangre y te pegue una puñalada en el pecho. Has elegido un mal momento para hacerte gracioso. No, no, no. 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 ¡Vamos! No, no, no. No, no. ¿Te ayudo? No, ya puedo. ¿Qué hago con el dinero? Llévaselo a Bruno. Vale, al menos eso estará resuelto. Muy buenas tardes. ¿Qué te ha pasado? Doctor, me han dado una paliza y estoy tosiendo sangre. ¿Qué os pasa hoy? Ya hay uno de los vuestros aquí. Se llama Antonio Balsamo. ¿Tony Bals? ¿Qué le ha pasado? Alguien le ha pegado un tiro muy chungo. No creo que pueda volver a caminar. ¿Qué? ¿Os sorprende? Tanta sangre, tanta muerte. Es el modo de vida que habéis elegido. Un día se os acabará la suerte. Podríais ser vosotros los siguientes. Ya vale de sermones, Doc. ¿Puede atender a Joe? Sí, pero tendrá que esperar mientras curo a Antonio. Está bien, doctor. Muy bien, pasa. Arregla las cosas con Bruno, ¿vale? Y Vito. Gracias. Claro. Mejórate. Mejórate. ¡Puede atender! ¡Gracias! Perseguimos vehículo a la fuga Recibido Perseguimos vehículos 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 Perseguimos vehículos